¡Hey, hey, hey! ¿Cómo andáis, gente? Pues yo con los pies, como siempre Y bienvenidos un día más, una vez más, a Heavy Rain La verdad es que no sé cuánto le quedará a esto, ¿vale? Empezamos tal cual, jugando después de, ¿no? Este vídeo Que de hecho habréis visto hoy jueves ¿Jueves? Sí, jueves Ay, mañana ya viernes, y este lo estaréis viendo sábado No sé si le quedarán uno o dos vídeos Pongo que dos, porque uno sería muy justo, creo yo Así que nada, vamos a seguir Vamos a hacer la prueba ahora, la última prueba Las últimas letras con Ethan, ¿vale? Y a ver qué ocurre Vamos a tener que jugarnos el pellejo de nuevo Eso está claro, porque para eso estamos, ¿no? A ver qué tal Seis de tarde, 129 centímetros cúbicos Eran las últimas palabras de alguien, no sé de quién No me ha dado tiempo a leer De hecho lo he leído antes, pero como he tenido que darle pausa Para que diera tiempo a hacer la introducción Porque es que si no es imposible Es que sí, que también puedo hacerlo desde el menú principal Pero, no sé Desde aquí me parece mejor Me acabo de dar cuenta de dónde estamos Después de la caída que nos metimos ¿Dónde estamos? Este pasillo todo rojo ¿Qué rayos? En fin Parece que hay una especie de mesa Esas son cámaras de... claro Las cámaras de la... así... No Eso... uy Eso tiene pinta de veneno, ¿puede ser? Quieres sentarte un rato, ¿verdad? Sentémonos un rato Y pongamos en orden nuestros... ¿no? Nuestros pensamientos Vale Joder, tío Qué... Qué maquiavélico Qué enfermo, ¿eh? Todo Tan calculador Tan frío Estas zonas Estas zonas así, tío Esta No sé qué tendrán que ver las... Los esos monitores Pero bueno Bueno, sí A ver, que sí Que son cámaras y tal Pero obviamente, ¿entendéis? Cada una apunta a un... de esto ¿Veis a qué? Ahí aparezco yo ahora Bueno, debería aparecer No aparezco Pero debería Porque hay una cámara que me está apuntando ahí Ahí sí que aparezco a la derecha para la izquierda, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Joder, tío ¿Quieres? ¿Por qué no? Tío Gracias Joder Tampoco es tan complicado La última cuestión Estás preparado para dar tu vida por salvarla de tu hijo Hay un veneno mortal en esta ampolla Te matará exactamente en 60 minutos Si te lo bebes Obtendrás la última letra de la dirección Tendrás tiempo suficiente para salvar a tu hijo y decirle adiós Pero después morirás Puedes beberte la ampolla o irte La decisión es tuya Hola, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Es que no nos queda otra Madison puede que por su parte descubra quién es el asesino y qué está pasando, ¿no? De hecho ya lo sabe Pero tal vez Quizás Sea un farol lo de la ampolla Y quizás No nos muramos Si no Claro, como nos está observando Si no la tomamos Quizá el asesino Cambie, ¿no? Su estricto código ético Y vea Y crea Que no merecemos estar con nuestro hijo Por no ser valientes Yo me meto unos paranoias, tío Pero es que es verdad, ¿eh? Si te fijas detenidamente Puede pasar eso perfectamente Que haya un doble sentido, ¿no? Detrás de todo esto Estoy por no Por no bebérmelo el veneno La verdad Es que no sé Matt ya sabe quién es el asesino ¿O no? Porque a lo mejor La respuesta que le ha dado La madre, ¿no? La señora Shepard No es No sea Convincente Ni nos lleve a ninguna parte Y digo Esa persona está muerta No puede haber matado a la gente O sea que no es A lo mejor, no sé No sé, tío Estoy sacando hipótesis aquí Que atroche y moche Pero no estoy seguro Creo que me voy a beber Porque es que Si tenemos una pista fija ¿Sabéis? Sobre el parámetro De nuestro hijo Tal vez después Tengamos alguna otra rama Que nos permita No morir ¿Vale? No sé Tal vez ocurra algo Creo que me lo voy a beber Creo que me lo voy a jugar, tío Es que ¿De qué sirve? ¿De qué sirve Matarnos? O sea Ver a nuestro hijo Y después matarnos O sea Le estaríamos haciendo A nuestro hijo Lo que nos ha pasado ahora A nosotros Todo este tiempo Sería Sería Bastante en vano La verdad Lo bebemos Podemos dejarlo Podemos derramarlo Supongo Ya lo hemos hecho Se imaginais que todo Simplemente Es sugestión En verdad No hay veneno Lo dudo bastante Pero bueno Por sacar teorías Uy eso Ese tembleque Esos trompicones Se levanta así A trompicones Las últimas letras Han sido enviadas A tu teléfono De hecho se me ha puesto Hasta a mí Se me ha puesto Mal estómago a mí Tío No sabemos nada Con eso Tío No sabemos nada Seguimos con Roosevelt Pero no sabemos nada No me jodas Que no ha servido De nada esto Tío Que no me quiero ir Con un mal recuerdo De este juego Ahora estamos a Contraleroj Y mira que yo odio Los Contralerojes Pero No tenemos otra Esto es lo del mundo Y no me queda tiempo Malditas cartas De mierda Joder Tiene que haber Algún modo De resolver esto ¿Qué ha sido eso? ¿Está en los muelles? ¿Está en los muelles? Sí, bueno Que no me hace falta Escuchar esto Estoy súper Súper en plan ¿Sabéis? Atentísimo Miren los muelles Los muelles A ver, a ver ¿Qué, qué, qué? Sí, ya no me escuchamos ¿No? Sí, sí No me escuchamos Pero sí, sí Ya Suena Sí Son los muelles Está clarísimo Pero ¿Cómo controlo el...? No sé cómo tengo que controlar esto A ver No sé qué tengo que hacer Ah, vale Claro Vale, sí, sí En los muelles Roosevelt Road Tío Ciodo Roosevelt Road Tal vez solo tenga tiempo Para una denuncia Si Sam no está ahí Se acabó Es una auténtica lotería Espera A ver Tenemos Roosevelt Road Tío de Roosevelt Park Que no va a ser ahí Obviamente Y luego tenemos Tío de Roosevelt Lane A ver Es que yo estoy seguro De que es el río ¿Vale? Estoy seguro Que son los muelles Así que vamos a los muelles Nos vamos a jugar muchísimo Pero vamos a los muelles Vamos a ello Estamos yendo a los muelles Vale Mientras tú te enfrentas Al asesino Es la única manera Adore Confía en mí Ahora vete unos días Con tu madre Iré a buscarte Con todo el año Dime quién es El asesino del origami Quiero saber Quién mató a mi hijo Escucha Cuando todo esto Acabe Te diré Todo lo que sea De la potencia Y nació el amor Y nació el amor Y sigo preocupado Por Jaiden Sabremos algo De él O está muerto Y murió De manera ridícula En esa ¿No? Esa pelea Volvemos No me da John Iré a buscar ayuda Espera Perdón Date prisa Creo que la puerta Subiendo Voy corriendo Vuelvo enseguida Ah Que volvemos Aquí Pero esto No lo sacamos De en medio Busco ayuda Y claro No hay nadie No hay nada A ver La idea principal Sería Ir a No A la caravana Digo yo Es que no tengo ni idea No hay nadie A quien poder pedir ayuda No hay nada Pero hay que ir a autocaravana Y pedir ayuda al padre ¿No? Ah Mira 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 Obviamente lo llegaremos a tiempo Porque este Pues pone impedimentos O lo que sea Borracho Tío Hola ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? No 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 Scotty Scotty ¿Scotty? Joder, tío. Una que vaya escena que tener que presenciar con esa edad, tío. ¿Scotty? ¿No puede ser? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Vale. ¿Pero qué me estás contando? Mira todo al fuego. Alan Wintour. ¿Es él? Tío, me cago en tal, macho. Bueno, es que no puedo tirar más el joystick hacia abajo. Se va a romper. Tío, me cago en tal, macho. Estoy flipando ahora mismo, ¿vale? Ché, cha. Ché. 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 Pero que rayos Si ahora mismo tuviese cámara ¿Vale? Verías como flipaba O sea ¿Pero qué rayos? ¿Es Scott? Y todo esto que ha montado O sea Todo este Sacrificio Trofeo Todo este percal que ha montado 143 centímetros cúbicos Esperemos que no esté en casa Debería haber avisado a la policía Pero no tengo pruebas Solo la declaración de una mujer Que ha perdido la memoria Si está en su apartamento Haré como que me he equivocado de piso El momento de la verdad Si Ansepar me ha dado el nombre bien El asesino vive aquí Dios Es posible que el asesino esté aquí Así que cuidado No, pero pica antes No quería hacer eso, tío Vamos a la puerta Y yo ya me temo en lo peor La banzuada Vale ¿Cómo? Hacia arriba, hacia abajo Hacia arriba, hacia abajo Hacia arriba, hacia abajo Comando más extraño, tío Es la primera vez que hago esto En un juego ¿Hola? Vale Que controles más malos, tío Del Dualshock Así girando Lo paso fatal El apartamento del asesino del origami Tiene que haber algo que me indique Donde está San Maris Vamos, tenemos que haber tomado el El veneno, tío Bueno, en la nave no vamos a encontrar gran cosa Eso seguro No me fío No me fío ni de mi sombra ahora mismo Dudo que esté en un cajón a simple vista Miramos la calle así ¿What? Vale En la cocina No A ver, si lo ha quemado todo Que no sé si ha sido ahora ¿Vale? No tengo ni idea Miramos ahora abajo Es extraño como mira Porque mira hacia arriba Es un poco extraño a veces Cuando hace el momento de girar, tío Tenemos aquí un montón de Que si, ficheros Que si tal Se me va a morir Irizan, tío Se me va a morir Irizan Ay, Dios Cagada monumental Vamos a mirar ahora estos cajones Tiene aquí el aparato del asma Sí, sí, sigue mirando Que queda un cajón Ahí está Toda esta parafernalia Buscándose a sí mismo, tío Me he dejado súper loco Joder Que Vale ¿Qué tenemos aquí? En este Uniforme de poli Hay que confiar siempre En la policía Por eso los niños Iban con él Se vestía de poli ¿En serio, tío? Uh, ¿está hueco? Anda ¿Qué tiene ahí el enfermo, tío? Está fatal de la cabeza, eh Todo lo que se ha montado O sea, esa especie de cuartada Joder, qué perifos, tío Macho A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? Todas estas Orquídeas, tío Aquí es donde cultivaba las orquídeas Que dejaba en los pechos de sus víctimas Joder Pero, ¿a dónde vas? ¡Oh! Dios, el control ¡Uf! ¿Te quieres girar? Un ratón de origen Pasabas el rato aquí, eh Cuando los padres Volvieron de la iglesia Sus hijos habían desaparecido Buscaron, llamaron y gritos Los niños no volvieron jamás Staubs Vaup Staubs Saund Mars El loco ha estado viendo Cómo se ahogaba Una especie de pozo Que se llene con la lluvia Que lo mate lentamente Al caer la lluvia No queda mucho tiempo Tiene que haber algo Que me indique Dónde está ese pozo Joder, tío ¡Oh! Gracias Mierda, hace falta la contraseña Orquídea, lluvia, John Pondría a John, la verdad ¿Incorrecta? Pues no tengo ni idea De cuál puede ser Podemos estar aquí fallando Shepard Lluvia Max ¿Recordáis, no? Ahí está El nombre que le ponía John A sus perros de papel De niño ¿Qué demonios es eso? Una dirección Tiene que ser el lugar Donde está Saund Mars Rápido No hay tiempo que perder Ciodo Roosevelt Vale, sí Está Enviamos bien ahí A... Bien Vámonos Vámonos Enviamos bien a Sean, tío O sea, a Sean Hoy Así que has descubierto mi secreto Se acabó, Scott Todos esos niños muertos Solo para encontrar un padre Capaz de salvar a su hijo ¡Cállate! Tú No lo entiendes Queda un niño Tal vez haya tiempo todavía Para salvarlo Deja que se vaya Haz lo que tu padre No pudo hacer Me da igual Porque he enviado Lo he enviado A buena dirección Así que me da igual No te vas a hacer daño Déjalo, déjalo Que la segunda la ha hecho ella Sin querer Porque he apretado yo Esto está hueco Sí, aquí ya Hay una estancia Vale Deberíamos coger algo ¿Qué es esto? Podemos Aporrearlo Contra la puerta Eh A ver Yo diría que es la izquierda ¿No? Puesto que ¿O no? Eh, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¡Está quemando! ¿Qué dices? Me jodas, tío Venga, creo que lo tenemos Que lo tenemos Va Que lo tenemos Exactamente La parte hueca Perfecto ¿Qué es eso? ¿El baño? R2 Vale Bien Bien Rápido Veloz Raudo Ah Hijo de puta Scott Joder, tío ¿Quieres abrir la puerta? Hijo de puta Va, va, va Apretamos Apretamos Y saltamos Arriba Perfecto Uf Ha ido super justo Chaval Ese salto A ver Va, va, va ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? No entiendo ¿Qué pasa? Le estoy dando Os juro que estoy dando Al L1 Pero así repetidamente Vale Tenemos que hacernos Un puente, tío Deberíamos caminar bajo Porque el humo Sube hacia arriba Exactamente Muévete, por favor Hola Ah, tenemos que Ay No, 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 no No haya visto eso De lentamente, tío A ver, no, no saltar Tenemos que encontrar algo Vale, perfecto Podemos utilizar esto, ¿no? ¿O qué? ¿O no? No, no podemos utilizarlo Si vamos hacia allí Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí delante Uy, cuidado con eso, ¿eh? Que eso explota Tenemos que saltar por aquí ¿No podemos? ¿O qué? ¿Es demasiado pequeña? Vale Eh, lo he hecho bien ahora Ahora sí que lo he hecho bien A mí no me jodas No, también lo mismo No, no saltes No saltes Vale Vale Vamos por aquí Mantenemos 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 Y saltamos Y saltamos Perfecto Perfecto Ha cerrado, obviamente Ay, ¿quieres abrir? ¿Qué quieres abrir? No me ha trancado la puerta Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Ah, bueno Puedes Joder, tío ¿Quieres girarte? No conseguimos nada No conseguimos nada No, no, pues vámonos Vámonos por la otra Vámonos por la otra Vámonos por la otra No lo vamos a abrir Bueno, si te abres Claro Hola Ah, vale Tío, este juego Para jugarte vidas Tienes que hacerlo muy bien Vale, la zona de la cocina Esta solo está llena de humo Estamos relativamente a salvo Sí, bueno Sí, estáis viendo Cómo está subiendo, ¿no? Demasiado alto Piensa Sí Redonda Hola Vamos a saltar Vale ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hace eso? ¿Qué pasa? No entiendo Lo que acaba de ocurrir Pero bueno Podemos Dar esto ¿Qué tenemos ahí? De nuevo La misma historia, ¿no? ¿O qué? O O pasamos O hay algo ahí Vale Me parece guay Perfecto, tío Corremos Y que eso explote Esa doble explosión Esa doble explosión, tío Llamar a Ethan Llamar a Ethan Llamar a Ethan Sola Llamar a Ethan Porque Ethan no está A ver, yo creo que hemos Hecho bien Repensar No, vamos a repensarlo A ver Tenemos Llamar a Ethan Llamar a Ethan Sola Llamamos a Ethan A ver si nos O no A ver Si lo repensamos de nuevo Dios, tío Y si me he equivocado Con Ethan, tío Vamos a llamar a Ethan Si, si Vamos a llamarle Da igual Es que creo que He elegido bien Pero por si acaso ¿No lo coge? Pues nos queda solo la moto Wow Ah, somos Papá Listo Bueno, porque hemos adivinado Donde estaba, tío Debería haber llamado Alte, tío Pero me ha podido Pánico 7 de la tarde 149 centímetros cúbicos Vale ¿Dónde está la...? Está ahí Está ahí delante No sé ni cómo consigue Aún nadar Hijo de puta, tío ¿Por qué está sujeto eso, tío? Algo que podamos utilizar Algo, algo Un cacho de... Para una palanca Algo, tío Muévete rápido, Sean Muévete rápido No estamos para tonterías ahora Sé que estás en la mierda Sé que estás en la mierda, pero... Tengo que abrir la maldita rejilla Aquí, aquí Con lo que sea Hacer palanca Seguro que sirve de algo Gracias No lo vamos a... Oh, sí Ha salido el candado Perfecto Vamos, 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 vamos Te tenemos Te tenemos ¡Va, va, 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 va Perfecto Fuera rejilla Va, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos, Sean Está destrozado Está destrozado, tío No me digas eso ahora, tío Respira Tienes que respirar ¿Qué es eso, tío? ¡Va! No me jodas, tío Va, hombre Qué jodas, tío Está vivo Está vivo Está vivo Sabía que vendrías a salvarme Cuánto tiempo ha estado el criado ahí abajo Cuánto ¿Cuánto? Te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado con la verdad Y pasa Lo que pasa Te quiero más que a nadie En este momento No estoy a mi casa No me lo puedo creer. No me jodas. No está muerto. Él tampoco. ¡Ethan! ¿Qué haces aquí? He investigado un poco. Sé quién es el asesino, Ethan. Puedo demostrar tu inocencia. Enhorabuena, Ethan. Lo has conseguido. Eres el padre que llevo buscando todos estos años. Un hombre capaz de dar su propia vida para salvar la destrucción. Ya tienes lo que querías. He superado tus pruebas. Ahora déjala. Sí, me temo que no es posible. Tu amiguita conoce mi secreto. Y no pretendo terminar mis días en la calle. Pues... Voy a tener que mataros antes. Lo siento, Ethan. Ya has ganado. ¡No! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡Ethan! Mira, pero sí... Pero sí he movido el mando hacia abajo, tío. No me jodas. ¡Que he movido el maldito mando! ¡Que puta, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Abajo, abajo! ¡Tío! Estoy empezando ya los dos joysticks, tío. Joder... ¡Abajo, de nuevo! Un daño me he hecho hit Joder, tío, hijo de Me dicen, va a morir así, tío Después de todo lo que hemos hecho, hombre Era guay Deberías haber cogido a ese ¿Ahora qué? Va, 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 sube, 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 sube Si sí que tenemos jodido a la pierna derecha No la podemos utilizar para subir las escaleras, tío Va, 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 va Estoy apirando todo rápido que pudo la redonda El círculo, lo que sea Ahora el cuadrado, no Me la han cambiado allí de tradición, que hijo de No Redonda otra vez Hostia, vale, vale Va, va, que tengo el pulgar ya De la tensión No 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 me la juegues así, QuickTimeBand No me la juegues así Esto me cae muy mal Vale, estoy comidita y me ven, tío Lo tengo, ven aquí Ay, aquí, jodido Esquiva, 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 esquiva y esquivarás Puta, muere No se ha seguido, tío Qué mejor lugar que terminar que en ese lugar, eh Joder Tiene a Scott Shelby, tío, el asesino El niño a salvo El niño anunció que había encontrado a Sean Mars con vida Más de cuatro días después de su desaparición Mars había permanecido retenido en un poste de la historia del origami La resolución del caso ha sido posible gracias a la valentía de Ethan Mars Del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino Gracias a su valentía y a su tenacidad Consiguió frustrar los planes del asesino del origami El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial Titular del día La policía ha identificado al hombre que conocemos como El asesino del origami Scott Shelby, 48 años Es un antiguo teniente de policía Que se hacía pasar por un investigador privado contratado por las familias de las familias Supieron, la verdad Digamos que un amigo de un amigo me lo ha ofrecido Si te gusta, es nuestro Mark, Ethan y Sean Una nueva vida Vamos a divertirte, tío Eh, papá Creo que he encontrado mi habitación Tan típico, eh ¿Qué te parece? Es perfecto, Ethan Seremos capaces de olvidar lo ocurrido Llevaremos una vida normal Todo esto parecerá un mal sueño Tenemos derecho a ser felices, Ethan Los tres Pensaba que haya muerto, tío Por aquel movimiento asqueroso del mando Lo entierran dentro de dos días en un agujero olvidado de Dios cerca de Wasis Tengo que ir Cuestión de protocolo Yo paso Jaden y yo no nos llevamos del todo bien No hay problema Lo entiendo No me lo puedo creer, tío Todavía tengo sus gafas ¿Qué hago con ellas? Bueno Él ya no las va a necesitar Haz lo que quieras con ellas ¿Qué hago con ellas? Me han matado, tío No tenía ni idea La buena área ¿Qué? Me ha matado a Jayden, tío Lo han matado Me ha matado a Jayden, tío Por esa estúpida Por ese estúpido día Pobre Loren, tío Hijo de bastardo No sé por qué has hecho todo esto De todos modos no hay justificación posible Solo siento desprecio por ti Solo desprecio 167 2011 Hostia, con Scott, tío Pero para nada, ¿eh? Quiero verlos aquí Soy un padre también Y aquí acaba De Virrein Mirad las diferentes, ¿no? Decisiones Todo lo que hemos tomado Algo de los caminos No he podido Saludarlos a todos Y Jayden, tío Me da mucha rabia Me estoy moviendo por los créditos Jayden, o sea Jayden, Jayden, tío Me lo ha matado Me lo ha matado el asqueroso Jack, tío Me lo ha matado el asqueroso Jack Y pensaba Pues a ver, saldrá una escena Donde intente escapar O algo así Pero Que no que acabe así, tío Que entre que Va solo A por Jack el loco Va solo a interrogar A un sospechoso A un convicto Violento Y agresivo Va solo, tío ¿Qué me estás contando? En fin Bueno, parece que no puedo quitar los gays Pues así que Si me hubiese tomado la triptocaína No le hubiese dado ese ataque a Jayden tampoco Pero bueno El juego te da muchas oportunidades Solo que a veces No son tan claras Como te Como, ¿no? Como crees Ha sido Vale, es un juegazo El final ha sido increíble, ¿vale? O sea No tenía ni idea de Ni de Scott No tenía ni idea de que Ethan Estaba vivo Después de ese tiro De Sean también Estuviese vivo ¿Vale? O sea Todos esos cambios Jayden no ha muerto en vano ¿Sabéis? Jayden no ha muerto en vano No ha sido el que ha caído Y después Loren Destrozada completamente Primero pierde a su hijo Y después El bastardo de Scott Es el asesino No estoy acostumbrado a juegos así Pero absolutamente para nada Lo juro No estoy nada acostumbrado Y la verdad que Pilla fuerte Por decir que es mi segundo juego de este tipo en toda mi vida Puesto que A partir de 2011 ¿No? Fue cuando se pusieron de moda Con Quantic Dream Y la evolución Como hasta este 2018 Con Detroit Become Human El cual no tengo pensado jugar Por ejemplo Pues un juego bastante Tenso Intenso Tomar visiones Pero bueno Aquí despedimos Heavy Rain Después de Salvar Y que haya merecido la pena Todo esto Pensaba que lo iba a hacer peor Os voy a ser sincero ¿Vale? Ya os digo Y no pensaba terminarlo hoy No tenía ni idea Bueno Que Jaden descanse en paz Porque lo que ha hecho Desde luego no ha sido en vano Y como siempre digo Camaradas Espero Que no os hayáis aburrido mucho Nos vemos en la siguiente Aventura